La doctora Beatriz López de Mishima, destacada científica del área de la química, investigadora con ICET y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue homenajeada en un acto por su trayectoria y su aporte al desarrollo de la ciencia y tecnología en la UNCE y en la provincia. Participaron en la ceremonia el rector ingeniero Héctor Paz, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, doctora Mariela Nassif, el secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero Adrián Suárez, la decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, doctora Miriam Villarreal, autoridades de Ciencia y Tecnología de la provincia, decanos y secretarios de facultades, estudiantes, directivos de instituciones, familiares y amigos. El doctor Claudio Borsarelli, director del Instituto Invionatec, dio inicio a la ceremonia con una presentación de la vida y trayectoria académica de la doctora. La homenajeada brindó una presentación donde destacó los temas más actuales e importantes de su campo de saber e instó a esta generación de científicos a comprometerse en llevar adelante la química verde, la robótica y la inteligencia artificial. Luego, se proyectó un video con saludos de colegas investigadores de todo el país que expresaron su reconocimiento y felicitaciones. En este justo y sentido homenaje a una gran mujer que ha adoptado nuestra querida provincia de Santiago del Estero y que ha dejado y sigue dejando muchas huellas en el ámbito de la ciencia de nuestra provincia. Como mujer me siento muy orgullosa de que mujeres puedan abrir tantas huellas por las que seguramente después muchas otras podrán caminar y pueden verse reflejadas porque creo que eso es lo importante, la trascendencia, el ejemplo que dejamos y todo, porque lo hecho, hecho está. Lo importante es lo que está por venir y lo que está por venir es seguramente un camino en donde usted será modelo y guía de muchas otras que podrán contribuir en un momento muy particular de este mundo y también de nuestra provincia. Desde lo más profundo de mi corazón y sinceramente te agradezco en nombre de toda la comunidad de la universidad y en especial de la Facultad de Agronomía y Agroindustria por todo el legado que nos ha dejado y que nos sigues enseñando y que sos un modelo para la gestión, para los docentes, para los estudiantes. Con unanimidad ya hace unos años atrás la doctora Beatriz Alicia López de Mishima ha sido designada como profesora emérita de nuestra universidad. Esto significa que lo es para toda la vida y continúa transitando los claustros universitarios en ese carácter, además también de ser al honor como investigadora del CONICET. O sea, ella transita estos claustros en condición de profesora extraordinaria y de investigadora CONICET. Y esto tiene un significado muy especial para todos los que abrazamos esta vida académica dentro de nuestra universidad. La Escuela de Artes y Oficios, en conjunto con la Asociación Mutual Yanapay, invitan a una jornada de capacitación compartiendo experiencias matemáticas. La directora de la Escuela de Artes y Oficios y el profesor responsable de la actividad se refieren a este evento. Nos sentimos orgullosos de que el profesor Adolfo Vite se haya acercado a nuestra universidad y podamos llevar a cabo el día sábado a las 9 de la mañana en el Zoom de la Escuela para la Innovación Educativa se va a realizar este evento. También es muy importante destacar que es totalmente gratuito y que nuestro rector, el ingeniero Héctor Rubén Paz, lo ha declarado de interés académico mediante resolución. Invitamos a todos los docentes, es un cupo limitado también de 60 personas y se va a realizar en el Zoom de la Escuela para la Innovación Educativa. Para más detalles, aquí el profesor nos va a decir en cuanto a contenido y a dónde se pueden inscribir. En cuanto a los conceptos y procedimientos, me quería referir en particular a los del nivel primario porque de eso vamos a tratar que la matemática tiene cuatro ejes o núcleos temáticos. La idea es que compartamos experiencia, aportemos cada uno lo suyo y a partir de ahí ver cuáles son las dificultades que tiene el profesor o maestro para tomar algunos de esos temas.